La mañana de este viernes, un adulto mayor de 82 años identificado como Carlos Jiménez Lacutir se quitó la vida. Carlos Jiménez Lacutir, de 82 años, fue hallado sin vida la mañana de este viernes al interior de su vivienda en el barrio Instituto del municipio de Agustín Coas y Cesar. El hecho fue registrado sobre las 8 de la mañana luego de que una de sus hijas llegara hasta la casa de su padre donde residía solo y se encontrara la lamentable escena. De acuerdo a las autoridades, Jiménez se encontraba descolgado de una soga atada a su cuello. Por otro lado, se conoció que era padre de dos profesores y suegro del director del megacolegio nacional de Kodasi y había sufrido una trombosis. También había sido operado de corazón abierto. Asimismo que presuntamente dejó una carta despidiéndose de sus familiares. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades. La inspección a cadáver fue realizada por las autoridades pertinentes y llevado a la morgue. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques.